Vamos a desarrollar un cilindro oblicuo. Es aquel que los planos de las bases no son perpendiculares al eje. Cogemos, por ejemplo, la base, en esta dirección. Hacemos las tangentes comunes a las circunferencias, superior e inferior. Y tenemos la planta de la figura. Vamos a representar la línea de tierra paralela a la figura para facilitar las cosas. Y proyectamos los puntos. Y tenemos que esta circunferencia viene de aquí a aquí, y esta otra viene, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. También paralela al plano horizontal. Uniendo este punto con este, y este con este, tenemos ahí ya el cilindro oblicuo. Bueno, lo que hacemos es una sección ortogonal al eje. Por ejemplo, por aquí. Podemos hacer el eje. Ya sabemos que son líneas intercaladas con segmentos mayores y menores. Y hacemos aquí la sección ortogonal. Entonces marcamos también líneas según el mismo formato. Y al llegar aquí al final, con mayor grosor, dibujamos unas flechas en el sentido de la sección. Flechas que son triángulos que tienen aquí un ángulo de 15 grados. Y ahora dibujamos aquí la sección que es una elipse. Bueno, tenemos la sección elíptica, corresponde aquí a esta dimensión. O sea, esta dimensión es la que vamos a tener realmente que colocar aquí. Entonces cogemos, es la longitud esta. Cogemos la longitud desde aquí, siguiendo el eje hasta aquí. Mientras que luego tenemos el grosor este, que será el eje menor de la elipse. Tenemos en consecuencia ya la elipse con sus dos diámetros principales, el mayor y el menor. Bueno, pues esta sería una sección de la elipse. Una sección del cono que daría esa elipse. Es el rayado a 45 grados. Bueno, el 45 grados habría que hacerlo respecto a esta línea. Habría que hacerlo en esta dirección, así. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a hacer el desarrollo, la rectificación de la elipse. En esta dirección, ya que hicimos ahí la dirección de la sección. Hay que decir que hacer un desarrollo de la elipse tiene una fórmula muy complicada. No es como la circunferencia. Entonces, bueno, lo que hacemos es simplemente dividir. Vamos a poner esto aquí. Dividir esto en ocho partes, por ejemplo. Podemos hacerlo en el número de ellas que queramos, cuantas más partes más precisa. Y lo mismo, esto también lo podemos dividir en las ocho partes. Y ahora simplemente vamos tomando las medidas que corresponden a cada detalle. Por ejemplo, tenemos aquí esto, tenemos aquí esta dirección, tenemos aquí este punto y tenemos aquí este. Bueno. Si proyectamos todos estos puntos, pues tenemos primero el desarrollo de la elipse, pues simplemente al proyectar aquí los puntos de la elipse, pues tengo aquí esta cuerda, aquí esta otra, esta otra, esta otra. Entonces, estas cuerdas son las que voy a coger para poner aquí el desarrollo. Entonces, empiezo a coger la primera cuerda. Vamos a coger, por ejemplo, la cuerda que empiece por aquí en A. Entonces, vamos a coger aquí la cuerda en A, y tenemos que la cuerda en A va hasta el punto B, que es este. Entonces, cogemos esta cuerda y la colocamos aquí. El siguiente punto, el punto C, pues tenemos aquí. Cogemos esta medida, como vemos es más pequeña, la colocamos aquí. La siguiente, la D, pues lo mismo. CD va a ser igual a BC. Bueno, seguimos. La siguiente, DE, como vemos es mayor. Entonces aquí va a ser como este. Bueno, seguimos haciéndola a partir de aquí. A partir del punto E hay una simetría total respecto a la ortogonal, por aquí. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es ir tomando las medidas. Respecto a A, tenemos esta longitud. Entonces, la proyectamos aquí. Tenemos ya el primer segmento. Respecto a B, tenemos la longitud de aquí hasta aquí. Entonces proyectamos. Y por B hacemos la ortogonal. Y tenemos ya aquí la curva por donde va a venir. Respecto a C, que es este punto por la mitad, proyectamos. Hacemos la línea. Y donde corta, aquí tenemos el punto C, que sigue subiendo. No es el más alto. Respecto al punto D, pues tenemos esto. Lo mismo por aquí. Hacemos la línea por el D. Seguimos subiendo. Y por último, respecto al punto E, que sí que va a ser el más alto, es este. Pues tenemos que corresponde a este. Levantamos aquí la vertical. Respecto a esa línea. Y tenemos ya ahí la curva. Bueno, igual que tomamos estas medidas, habría que tomarlas por aquí abajo. Haciendo aquí, prolongando esta, tenemos ahí esto. Luego, el punto B corresponde a este. Haciendo, corresponde a este. Y así vamos ya haciendo la curva. Lo mismo va a salir, pues, por aquí, por ejemplo. El punto E, pues, corresponde al más pequeño en este caso. Aquí el más grande y aquí el más pequeño. A partir de aquí también la curva, como ya decíamos, es perfectamente simétrica. O sea que estos puntos los pasaríamos haciendo centro aquí, por ejemplo, mediante un arco. Los podemos pasar. Y ese también. Entonces, la curva va a salir exactamente igual respecto a este eje. Si giramos el papel, pues aquí aparecería una curva exactamente igual. Y lo mismo aquí. Bueno, si ahora doblamos esto, lo recortamos y lo doblamos, pues tiene que salir esta figura. Hay que decir que, bueno, esto sale más tangente para ser más precisos. Y esto hace una curva no tan parabólica, sino más de circunferencia, si somos también precisos. Esto tendría más una forma así. Está como demasiado afilada. Bueno, simplemente fuimos a partir del punto A, B, C, D, E, tomando aquí las generatrices y poniéndolas en el punto correspondiente. El punto A tiene esta generatriz, pues la pusimos ahí. El punto B tiene esta generatriz, la pusimos aquí. Y lo mismo de este lado. Pues tiene esta. El punto A tiene esta. Aquí la pusimos. Entonces tenemos ya el desarrollo de la elipse. El desarrollo de la elipse es esto. Lógicamente el desarrollo de la superficie cilíndrica oblicua, pues es todo esto que acabamos de hacer. Y sabiendo que respecto a este eje hay una simetría, ya que la figura también es simétrica respecto al punto este, que es el que corresponde, en realidad, al punto E.